¡Suscríbete al canal! Por lo cual yo espero que puedas dejarme un like y suscribirte ya que soy el primer youtuber español que le sube este método Y bueno nada, espero que en serio lo apoyen con lo que viene a ser un like, ¿vale? Y por lo que viene a ser este truco tenemos que coger un coche de la calle sin tunear, como dije, sin tunear, no tenemos que tunearlo Y lo que tenemos que hacer con este coche es de intentar dejarle la puerta abierta para que se la podamos quitar, ¿vale? Ya sea con un post o con cualquier cosa, así como lo pueden estar viendo en el video, ¿vale? Después de que hagamos esto, tenemos que ubicar lo que viene a ser el coche, lo que viene a ser en un garaje el cual no tenga cinemática Y simplemente tenemos que ubicarlo en lo que viene a ser el círculo azul que se encuentra en la parte de afuera del garaje, ¿vale? Esto para que simplemente apenas nos bajemos del coche nos meta dentro de lo que viene a ser el garaje sin cinemática, ¿vale? Hasta aquí el truco va perfecto y es normal al que les traje hace unas semanas, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es salirnos de lo que viene a ser nuestro garaje Y apenas nos salgamos del garaje tenemos que coger el coche y hacer el mismo truqueo que les traje lo que viene a ser hace una semana Pero después de esto es donde viene lo que viene a ser la modificación, ¿vale? Como pueden ver podemos pedir lo que viene a ser una actividad ya sea de cinemio, de género o de cualquiera de estas personas Y simplemente tenemos que acelerar el coche y apenas estemos a punto de pararnos contra una pared Tenemos que aceptar lo que viene a ser la misión y como pueden ver nos van a meter dentro de la misión, ¿vale? Apenas estemos dentro de la misión no nos vamos a salir de repente Sino que técnicamente vamos a modificar algunas cosas de la misión, ¿vale? Así como lo que están viendo en el video, ¿vale? Después de que modifiquemos alguna que otra cosa nos vamos a salir de lo que viene a ser la actividad Y tenemos que esperarnos 5 segundos sin mover lo que viene a ser la cámara de nuestro personaje, ¿vale? Después de que hagamos esto simplemente vamos a tener que dar lo que viene a ser una pequeña vuelta Y si el truco nos va a salir bien nos va a responder lo que viene a ser el coche de la calle sin tuñar, ¿ok? Hasta aquí el truco va igual y ustedes me van a decir Pero es que no es una puta mierda de dinero porque el coche ya está tuñado Esperen, ¿vale? Esta es simplemente la prueba para saber que el truco nos va a funcionar con este coche Y simplemente para bugear el coche para que después de que lo tuñemos nos vuelva a funcionar, ¿vale? Por lo cual tenemos que coger el coche que estrellamos contra lo que viene a ser la pared No el que reapareció, sino el que estrellamos Y este coche ahora sí que sí lo vamos a tuñar, ¿vale? Recordando que no le podemos colocar ni localizador ni seguro Porque si no el truco se nos va a arruinar, no va a funcionar Y vamos a cagar lo que viene a ser el truco, ¿vale? Por lo cual como dije simplemente lo vamos a tuñar a tope Recordando no colocarle ni seguro ni localizador, ¿vale? Ya con lo que viene a ser el primer paso que hicimos Ya es casi 100% seguro que el truco nos va a funcionar a la perfección Por lo cual no hay pérdida Y simplemente eso, ahora lo que tenemos que hacer es simplemente salir de los Santos Customs Y volver a repetir el truco de nuevo Pero sin meternos a lo que viene a ser el garajo Que es un truco muy muy sencillo Y como pueden ver después de que hagamos el primer paso Ya el truco nos va a funcionar seguramente al 100% Y pues nada, como pueden ver nos volvemos a ubicar lo que viene a ser el garaje Abrimos lo que viene a ser la misión de Gerald, Simeon o de cualquier de estas personas A ver que estemos a punto de estrellarnos y vamos a meternos a la actividad Después de que estemos dentro de la actividad tenemos que cambiar lo que viene a ser un par de cosas Un par de ajustes Y después nos tenemos que salir y cuando nos salgamos tenemos que esperar 5 segundos sin mover lo que viene a ser la cámara Ahora como pueden estar viendo está cargando Tenemos que esperar 5 segundos sin mover la cámara Y después le vamos a mover muy lentamente Y como pueden ver se nos va a resbawnear el coche Y como pueden ver ya va a estar totalmente duplicado Y lo que viene a ser el primer paso lo que hace es bugear el coche Para que después no funcione tuneándolo Y la verdad es que espero que le funcione a todo el mundo En serio espero que puedas dejarme un like Ya que como dije soy el primer youtuber en algo hispana que les traigo este truco Y pues si alguien más lo sube seguramente se habrá copiado de mi Pero bueno no hay problema porque la mayoría de las gente que lo va a subir son amigos míos Ya sea Nacho Limón y estas personas Así que pues nada no hay problema Pero como dije yo soy el primer youtuber en algo hispana en subirles este truco mejorado Y pues nada yo soy AndyGhost como hay que llamarme Espero que pueda reventar ese botón de like Y pues nada espero que les haya gustado este video Si es así como dije pues dejarle tu like Compartirlo con tus amigos para que más gente se entere sobre este truco Y nos vemos en un próximo video Chao chao